México, Colombia, Unidos, Colombia, dos, tres Eres la cosa más bonita, tu labio me han hechizado Podría besarte una vez y otra vez, haces mil años Tal vez por eso tengo miedo, porque de mi todo es sincero Mas tengo una petición No me engañes nunca, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, es lo único que pido No me engañes nunca, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, es lo único que pido No me engañes nunca, es lo único que pido Ese ponce Y otra vez contigo Liban teles Con ritmo y sabor No me engañes nunca, es lo único que pido No me engañes nunca, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, es lo único que pido No me engañes nunca, es lo único que pido Oh, 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 oh Gracias.